Mi neta es como antes, ahora que ya no estoy Mucho más que antes, conservo en mi mente lo importante Entiendo que yo no puedo olvidarte, baby Ven que yo no voy a soltarte, yeah Mucho más que antes, conservo en mi mente lo importante Entiendo que yo no puedo olvidarte, baby Ven que yo no voy a soltarte, yeah Tanto ha cambiado, todo de repente Cuando te extraño y sigo sin tenerte Volví para verte, para convencerte Contigo soy más fuerte, vuelve quiero tenerte My love, y como te lo explico Contigo todo tenía más sentido Y sin ti ya no soy, solo voy resentido Te pido perdón, estoy arrepentido Atento un vacío afuera, tan lleno de llena Que quieren comerme la piel Ya lo sabe, ya lo sabe, ya lo sabe Mucho más que antes, conservo en mi mente lo importante Entiendo que yo no puedo olvidarte, baby Ven que yo no voy a soltarte, yeah Mucho más que antes, conservo en mi mente lo importante Entiendo que yo no puedo olvidarte, baby Ven que yo no voy a soltarte, yeah Todo el tiempo pienso en ti De lo que tuve, lo que perdí Ahora que te toca elegir, espero que sea cerca de mí Todos merecemos una segunda oportunidad Hey, sé que si volvemos, tú no te arrepentirás Prometo más besos Y riesgos de esos Que salimos ilesos Un viaje sin regreso En mi complemento El monto aumento Apuesto todo lo que tengo para verte una vez más Prometo más besos Y riesgos de esos Que salimos ilesos Un viaje sin regreso En mi complemento El monto aumento Apuesto todo lo que tengo para verte Mucho más que antes Conservo en mi mente lo importante Entiendo que yo no puedo olvidarte Ven que yo no voy a soltarte No, 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 no Mucho más que antes Conservo en mi mente lo importante Entiendo que yo no puedo olvidarte Baby Ven que yo no voy a soltarte Mucho más que antes Conservo en mi mente lo importante Entiendo que yo no puedo olvidarte Baby Ven que yo no voy a soltarte Yeah Mucho más que antes Conservo en mi mente lo importante Entiendo que yo no puedo olvidarte Soltarte Baby Ven que yo no voy a soltarte Sí, 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 sí No pude Tomás ¡Nos supplímpos! Me voy a soltarte Y no voy a soltarte Todas las ruinas